bueno señores ya estamos de vuelta por acá por su canal de youtube nelson ramírez h ya estamos de vuelta y vamos a comenzar hablando acerca de las amigas y de los amigos del signo de piscis piscina piscina no vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy es un día muy bonito hoy es un día muy mágico hoy es un día donde para comenzar deberíamos estar haciendo una pequeña limpieza un pequeño ritual yo te recomiendo el día de hoy te consigas las hojas de aroma rosa esa planta se consigue en las botánicas las hojas de aroma rosa simplemente con un poquito de aguardiente las rípeas las dejas por lo menos 45 minutos le colocas una vela de color azul y le pides al ángel uriel al arcángel uriel y le pides bendiciones prosperidad abundancia éxito le pide salud bienestar regocijo tranquilidad amor le pide esas cosas que necesitas pero hoy deberían hacerte y te lo recomiendo ese pequeño ritual un poquito de aroma rosa lo mezclas con aguardiente los rípeas y te haces un excelente baño y tú verás cómo vas a sentir una energía maravillosa el día de hoy quiero recordarte amiga y amigos del signo de piscis que si tienes alguna duda que si quieres realizarte alguna consulta puedes contar conmigo la consulta personalizada escríbeme escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 vamos a comenzar ya con las amigas y los amigos piscis piscis el 2 de copa la dualidad de pensamiento el 6 de oro tienes una preocupación en este momento amiga y amigos del signo de piscis y sobre todo en la parte económica estás angustiada tienes una pequeña duda hay una pequeña situación que estás viviendo con un dinero no sé si es que yo pienso viendo el 2 de copa con el 6 de oro que estás esperando que alguien te envíe un dinero o estás esperando que te cancelen una deuda hoy estás esperando ganar un juicio hay algo que te mantiene a la espera pero que a la vez también te causa como cierta duda como que llega no llega como que te impacientas a veces sientes que el dinero como que realmente no te alcanza es como cuando uno agarra una hojita de algodón de azúcar la tiene en el agua que se deshace tú dices guau el dinero hoy me viene se me va en las manos con mucha tranquilidad y también habla de que estás en una etapa amiga y amigos del signo de piscis donde estás como analizando sabes qué negocio monto qué proyecto por dónde me meto es que no sé o sea estás en un momento en tu vida donde quisiera comenzar algo nuevo que te produzca ganancias económicas que te ayuda a desenvolver y a cancelar algunas deudas pero estás como en el aire todavía no sabes también el 2 de copa con el 6 de oro aquí habla de disponer cuidado si dispusiste de un dinero que tenías guardado que era de una hija que era de un hijo que era de tu pareja lo gastaste lo malgastaste algo por el estilo esto te tiene un poco estresada o estresado también el 2 de copa con el 6 de oro esto habla un 2 de copa hay dos amigos que están pensando a crear algún tipo de proyecto algún tipo de negocio me parece que has estado hablando con una amiga con un amigo que también tiene ciertos problemas económicos han estado conversando como que mira vamos a una empresa de mantenimiento una empresa de servicios pero ninguno de los dos está la idea lo hablan y lo piensan pero no terminan haciendo el proyecto o el negocio esta carta el 6 de basto a veces piensas que eres autosuficiente y que puedes hacerlo todo piscina piscina pero a veces hay que aprender a delegar funciones hay que aprender que las personas que están a tu lado tienen que cumplir con sus obligaciones no puedes estar encima de cada uno de ellos o sea no puede ser mamá no puede ser papá no puede ser hijo no puede ser hija no puede ser abuela y no puedes hacer el trabajo de todos a veces tienes que poner a cada quien en su sitio y de su espacio tus hijos tienen que limpiar por ejemplo te voy a dar un consejo para no entrar en mucha tus hijos tienen que ser ellos los que a organizen y arreglen su cuarto aprender a dentro de la casa a organizarse tú esto yo aquello tú lo otro para que para quitarte tanta presión de encima porque no te creas autosuficiente el simple hecho de que estás tratando de hacer el trabajo a los demás eso no resulta así porque a la larga te vas a cansar y te va a causar estrés también veo el 2 de copa con el 6 de oro y el 6 de basto que has estado pensando no sé si es para el mes de agosto septiembre octubre por allí viajar a visitar a tu familia no sé si es que estás esperando unos papeles unos documentos o estás esperando un dinero para comprar unos pasajes para hacer algo pero me parece que quieres y tienes el deseo de viajar estás en ese proyecto de vida 9 de espada sabes que el 9 de espada dice que hay temerosidad por las enfermedades hay que tener cuidado piscis porque estar constantemente pensando en que me voy a enfermar me va a pasar algo oye la garganta no no y si me da un cáncer y si me da esto y si me da aquello y si me da lo otro eso paranoia esa intranquilidad esa inseguridad está creando problemas está creando conflicto ese temor ese miedo a que apenas sientes alguna sensación algo resfriado o pierdes peso o te dematras por alguna razón automáticamente entras como en pánico te da como cierto temor mucho cuidado con eso y te voy a decir otra cosa el 9 de espada habla las enfermedades puestas y habla también de las garrapatas energéticas que quiere decir esto cuando se nos presenta en nuestra vida un 9 de espada pisiana pisiana hay que tener cuidado porque hay alguien cercano a nosotros que su toxicidad su energía nos está afectando yo no sé si en el trabajo en la calle pero hay que visualizar quién es esa persona y alejarte un poco y comenzar a limpiarte porque eso que tú a veces sientes ese decaimiento esa pesadez ese dolor en la cabeza esas sensaciones extrañas de mareo de puede ser a través de un eres y él tienes que entenderlo piscis eres un canal energético y por ende tú percibes automáticamente la energía de la persona date cuenta que alguien está hablando contigo y tú automático mente automáticamente empieza como a descifrar lo que está escondiendo la persona y empiezas a ver miles de cosas más ha hablado con algunas personas o te pones a hablar con alguien y tú te da como cierto miedo porque tú empiezas a ver como que si esta persona está enferma o como que tiene algo usted está pasando algo porque tus sextos sentidos se conecta automáticamente con su espiritualidad ok y esto obviamente toda esa energía te está enfermando por eso es que tienes que desarrollarte y enfrentarlo bien el 6 de oro con el 6 de basto y el 9 de espada esta carta también es interesante porque me habla y me predice que hay alguien en tu familia que está necesitando un procedimiento quirúrgico necesita operarse y no hay los recursos no hay el dinero o no se consigue algo que la persona necesita para la operación como que yo venga y te diga mira hay alguien en tu familia que tiene que operarle una fractura se quebró una pierna un brazo algo porque dios no lo quiera y no se consiguen los clavos o la persona hay algo por allí y hay que estar pendiente 9 de espada 10 de espada mira piscis no se resuelven las cosas con la violencia si usted el día de hoy y te hago esto porque tienes 9 de espada y 10 de espada si usted el día de hoy tiene alguna conversación con alguien y no te agrada no te gusta lo que la persona está diciendo te incomoda te frustra aléjate de esa persona no te vayas a la violencia 6 de basto 9 de espada y 10 de espada yo necesito que agarres hoy escúchame bien porque esto que te voy a dar es muy importante porque te voy a decir algo piscis 9 de espada y 10 de espada nace la sombra nace la envidia nace la maldad o sea el 9 son fenómenos el 10 son conflictos y problemas me parece que tienes que limpiar y proteger la puerta de tu casa para alejar y no permitir que nada oscuro entre a tu hogar y y perturbe la tranquilidad de tu familia ni de tu trabajo ni te cree desequilibrio hoy vas a agarrar el aceite de altar mayor que yo se los he enseñado a preparar les he dicho cómo se prepara aceite de altar mayor y usted a ese aceite de altar mayor le va a agarrar pimienta negra va a triturar la pimienta negra un poquito de alcanfor y lo va a mezclar y usted va a hacer unas cruces en la puerta de su casa y va a bendecir su hogar va a bendecir su hogar y a las personas que habitan dentro de su hogar usted le va a colocar una cruz en la frente el día de hoy sobre todo en la noche antes de dormir como protección revise si tiene alguna reacción o algún síntoma en la piel tenga mucho cuidado con eso si usted ve que le produce alguna reacción por favor automáticamente quita lo que eso ya va a quedar allí después que te ponga esa firma y no la quita nadie ok muy importante para quitar cualquier tipo de situación un 9 de espada con un 10 de espadas problemas en la calle puede ser que en la zona donde usted vive hagan un fenómeno alguna pelea alguna discusión algún tiroteo algún algo algún apuñalamiento pero no tiene nada que ver contigo pero puede suceder a tu alrededor entonces vamos a evitar este tipo de situaciones también veo como una caída de algo como que se fuese a caer un árbol se viese a caer un tronco se viese caer algo sobre una casa sobre una propiedad o algún árbol que pueda estar dañando alguna propiedad y pueda romper algunas tuberías y pueda causar algún daño también va a haber una especie de fenómeno porque veo como que se va viendo un hueco en la carretera o en algún espacio por alguna filtración que hay en la zona la carta de las estrellas nacen mucho los sueños las ideas y las esperanzas y en este momento está siendo una etapa donde te llenas de sueños de ideas de esperanza el 2 de bastos quieres volver a encontrarte a reencontrarte con un hermano con un viejo amor con una persona del pasado la carta del sol que hace tributo a tu vida donde dice que no te preocupes que las cosas van a mejorar y te van a salir bien te viene con un crecimiento a nivel espiritual la carta de la reina de oro con la carta del sumo sacerdote nace la bendición en la tierra hoy dios te bendice el número de la suerte el número 12 12 39 monos con aries